¿De qué color es la experiencia? ¿De qué color te imaginas a la pasión? ¿Y el color de toda una región? Tu próximo color está en una de nuestras 30 sucursales. A todo color, pinta tus días. Bueno Fabi, comenzamos por lo que fue goleada de River, en el River Camp, que es justamente el predio del equipo millonario. Allí cerquita de 6, en el aeropuerto internacional, allí se jugó el partido. River, que es el puntero de la zona 1 en este campeonato de reserva y le ganó, sin atenuantes, a Colón. Colón que llegaba con muchos problemas, te lo contaba Chupete Marini, viene recuperando algunos soldados, otros que se han caído producto de distintos casos de COVID positivo. Bueno, los goles de Londoño Bedoya, Colombia, no River, tiene algunos colombianos jugando en la reserva. Sí señor, Felipe Peña. Bedoya te decía, marcó 3, uno de Peña, otro de Valencia y el restante de Román Barreto. Para el triunfo entonces de River, en esta mañana de viernes, fue 7 a 0 la victoria, ante un Colón que prácticamente no tuvo respuesta, ya en el primer tiempo perdía por 4 a 0. Y después, en la cancha auxiliar, el Tate no pudo contra Boca, terminó cayendo por 3 a 2 en un entretenido juego. Los goles de Pajarito Juárez, que está jugando más en reserva que en primera. Más allá de haber sido refuerzo el año pasado, y de Peralta para la formación del Tate. Con el dato de que llovió mucho durante el desarrollo de prácticamente todo el partido. Sí, 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 una cancha que terminó muy embarrada. Estamos viendo los goles de Boca. Hizo uno Vázquez, que es el chico de recreo que pasó cuerpo al Tornato. Marcó el primero de penal, otro de Albariño para lo que fue esta victoria. De Boca, 3 a 2 en el partido de reserva que se disputó el día viernes en Santa Fe. Bueno, lamentablemente, no pudieron sumar contra los grandes. Perdió Colón en Buenos Aires y cayó Unión en condición de local.